Música Damos inicio a la ceremonia conmemorativa del Día de la Bandera en el 197 aniversario del fallecimiento de su creador, General Manuel Belgrano y en el 196 aniversario del fallecimiento del General Martín Miguel de Güemes el 17 de junio de 1821. Seguidamente se procederá al alizamiento del pabellón nacional lo hacen el señor Intendente Municipal acompañado por el señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante. Entonamos canción aurora. Música Así en el alta aurora y bratear, punta de trecha, El autor postre imita y forma es tela al purpurado cuello, el ala es baño, el águila es bandera. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. A continuación entonamos las estrofas del himno nacional argentino. Música 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 El señor cura párroco de Maipú, presbítero Julio Aguiar, elevará una oración en memoria del creador de nuestra enseña nacional, General Manuel Belgrano y al General Martín Miguel de Güemes. Con motivo de la celebración del Día de la Bandeja, ofrecemos una breve reseña sobre la figura del prócer que la creó, inspirado en los colores del manto de la Santísima Virgen. El dato es olvidado por historiadores que pretenden ocultar la raíz cristiana de nuestro país, y particularmente la religiosidad de los padres de la patria. El general Belgrano es la devoto de la Virgen Magía. Pertenecía a la cofradía del Santísimo Rosario y es la Terciario Dominico. Pidió a su muerte, se lo vistía con el hábito de Santo Domingo. Hoy sus restos descansan en la entrada de la Basílica del Santísimo Rosario, Convento Santo Domingo, Avenida Belgrano y Defensa, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nació en Buenos Aires el 3 de junio de 1770, bautizado en la Catedral con los nombres de Manuel José Joaquín del Coyazón de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Objeación a Nuestra Señora de la Perced, Generala del Ejército Argentino. A ti recurrimos, oh Virgen, Generala de nuestros ejércitos, para implorar tu maternal protección sobre esta patria argentina. Te recordamos que aquí se alzó el altar donde se glorificó a Jesús e Eucaristía ante el mundo entero. Que nuestra bandera se hizo en la presencia augusta de tu divino Hijo. Que los colores nacionales cruzan sobre tu pecho cual blasón de Generala del Ejército Argentino. Por eso te pedimos que protejas a nuestra patria, exigida según los designios divinos. Y que del uno al otro confín sepan los pueblos honrarla. Y que al postrarnos ante tu imagen de Virgen Generala, resuene esta unánime aclamación. Tú eres la gloria de nuestra patria. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, a oje y en la oje de nuestra muerte. Amén. Que descienda sobre cada uno de ustedes, los acompañe y los proteja. La bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Para referirse a la fecha que nos convoca, hace uso de la palabra el señor director de la Escuela Secundaria Nº 1, Profesor Fabián Ramírez. Mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria. Me comentaría con ser un buen hijo de ella. Manuel Belgrano. Conmemoramos hoy el Día de la Bandera, en recuerdo a su lustre creador. La creación de la bandera es un hecho emblemático en la historia de nuestro país y en la vida de todos los argentinos, porque ella nos identifica. La bandera argentina fue usada por primera vez el 27 de febrero de 1812, a orillas del río Paraná, por el general Manuel Belgrano, quien consideró necesaria la creación de una insignia que diera cuenta de nuestra identidad. Fue en agosto de ese mismo año, cuando se enarboló por primera vez en Buenos Aires, en la torre del Templo de San Nicolás. Acerca de la elección de los colores de nuestra bandera, existen varias versiones, algunas cercanas a la leyenda. Se dice que Belgrano se inspiró en el color del cielo, o en el manto de la Virgen, de los borbones, pero en realidad fueron los colores celestes blancos de la escarapela. Autorizada por la Asamblea, y finalmente se plasmaron en bandera nacional. Segundo comentación. Fue recién el 20 de julio de 1816, después de haber declarado la independencia, cuando el Congreso adoptó oficialmente la bandera creada por Belgrano como símbolo patrio. Hasta ese momento, solo se había promovido su uso en secreto. En el año 1918, la bandera sufrió otro cambio, se le agregó el sol sobre la franja blanca para cuando fuera utilizada con motivo de guerra. Recién, en el año 1938, se declaró el 20 de junio como Día de la Bandera y Feriado Nacional en homenaje a Manuel Belgrano, fallecido el 20 de junio de 1820. Manuel Belgrano nos dejó su ejemplo, nos dejó ese último pedido de trabajar por nuestra patria y nos dejó la bandera argentina, esa bandera que prometimos defender, respetar y amar. La misma que, según dice la oración que le escribió Joaquín B. González, es vínculo sagrado e indesoluble entre las generaciones pasadas, presentes y futuras. Esa bandera que expresa la unidad y la identidad nacional, que es símbolo de nuestra querida patria. En tiempos complicados, de división del pueblo argentino, de hablar o de catalogar de buenos y malos, del ayer y del hoy, de falsas promesas incumplidas, volvamos a levantar la bandera de la verdad, de la justicia y de la libertad. Y cuando hablo de libertad, la hablo en sentido amplio, sin yugos externos que muchas veces nos dictan lo que debemos hacer. Horremos esa bandera, que es la misma para todos, que cobija el colectivo y que nadie quede afuera. La bandera que nos recuerda que tenemos un origen y un destino común, que todos somos habitantes de este bendito suelo y que juntos, solo juntos, podremos hacer realidad nuestros sueños. Muchas gracias. Seguidamente, será colocada una ofrenda floral en el monumento al General Manuel Belgrano. Lo hacen el señor Intendente Municipal y el señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante. Hacemos un minuto de silencio en memoria de los procesos. En la continuidad de esta ceremonia, la señora inspectora, jefa distrital, profesora María Marta Varga, tomará la promesa de la bandera a los alumnos de cuarto año de la Escuela del Partido, aquí presentes. Alumnos, esta es la bandera que creó Manuel Belgrano en los albores de nuestra libertad. Simboliza a la República Argentina, nuestra patria. Es el símbolo de nuestra libre soberanía, que hace sagrados a los hombres y mujeres y a todos los pueblos del mundo. Convoca el ejercicio de nuestros deberes y nuestros derechos, a respetar las leyes y las instituciones. Es la expresión de nuestra historia forjada con la esperanza y el esfuerzo de millones de hombres y mujeres, los que nacieron en nuestra tierra y los que vinieron a poblarla al amparo de nuestra bandera y nuestra constitución. Representa nuestra tierra y nuestros mares, nuestros ríos y bosques, nuestros llanos y montañas, el esfuerzo de sus habitantes, sus sueños y realizaciones. Simboliza nuestro presente, en el que día a día debemos construir la democracia que nos ennoblece y conquistar el conocimiento que nos libera y nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de las sucesivas generaciones de argentinos. Alumnos, prometen defenderla, respetarla y amarla con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad, comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo y transmitiendo en todos y cada uno de nuestros actos sus valores permanentes e irrenunciables. ¡Sí, sí, campeón! Muy bien, felicitaciones.